¿Quién desde el alba no se deshoja y rinde ante los vendavales? El corazón del pájaro llena la madrugada silenciosa de latidos. Todo es asombro mudo, espera, apenas máscara de lo real, oculto, subterráneo. Parpitan las estrías de la roca, las pezuñas de los bueyes resuenan en el aire que pasó. Por eso, no hay lagos en silencio, tan solo esa caída de las hojas y las paredes del árbol abatido. ¿Quién desde el alba se dirige a la luz como al abismo de los invernaderos, para posarse en el rocío o ser solo un dibujo? Acurrucados, absortos en la arena que se refugió bajo las uñas, nuestra mirada no despierta aún. Será preciso un rayo, con sus llamas de ángel reluciente o áspero, y recibir así la estreña caricia del bosque, de la hoguera, de la fragilidad que habita en cálices de lluvia. Y ver entonces, saberlo, cuántas lunas y azares forjaron la corteza deslumbrada. ¡Aplausos! ¡Bravo! Leeré ahora este poema que está recién escrito, ante sus látigos de voz. La extremada pureza de quienes se reclaman tan puros como el primer acorde del universo no nacido, tan puros como aquel cadáver de la lengua ante su primer silencio, la extremada pureza. ¡Qué cañita, qué llantos, qué impotencia de sus ojos alguna vez durmieron en sus almas! Manchado por los siglos de los siglos, lleno de penas y cantares, puedo ofrecer mis dudas, mis preguntas, todos mis delitos si quisieres, mi puro feo barro en suma, ante sus látigos de voz desenjaulada, cotizando, cotizando, cotizando.